No nos podemos acostar sin conocer qué está pasando en el mundo, y sobre todo, en nuestro país. Y recuerden, un bloque de noticias que ocupa sólo el 5%. Hasta la última noticia, sin risas ni cohesiones. Este es tu bloque y cada día el de más gente. Adelante, Rola. Bueno está el país. Gracias, Matías, gracias. Es un placer recoger el testigo de Matías. Buenas noches, Matías. Buenas noches. ¿Todo bien con la cuenta naranja? Con la cuenta naranja. Estamos ya desfasados. Y aparte de Matías, tenemos aquí más gente. Tenemos mujeres, tenemos hombres, tenemos invitados. Voy a empezar con Patricia, ya tengo adelante. Patricia, buenas noches. Buenas noches. Patricia, aunque sea sexóloga, psicóloga y esté de estupenda, viene a todas las secciones porque sabe mucho de todo. Hace muy bien, hace muy bien. Mujeres, tenemos a Lorena González y el espíritu. Lorena, peripatético, ¿sabes invitarla? Peripatético. Bien, lo está invitando Jabito. Tenemos dos chicas invitadas a mi izquierda, compañeras mías del instituto. Autismo de radio. Aficionadas a la radio. Ana Suárez, buenas noches. Pégate a un micro, puedes decir lo que quieras, Ana. Buenas noches, bombón. Ahí la tienes. ¿Ha dicho bombón? Era por mí, ¿no? Y Sonia Bartolomé, que es un clásico ya, Sonia. Buenas noches. Una mujer que un día hablaremos aquí a hablar de cómo escribe. Tiene una voz estupenda, un cuerpo estupendo y encima escribe... Estupendo. Bueno, sin comentarios. Y Víctor Cubel, buenas noches. Yo ni escribo ni nada. Es un desgraciado yo. Ni iba contigo al instituto ni nada. Y todas las cosas porque soy muchísimo más joven. Eso es verdad. Yo tengo 34, Víctor tiene 33 y medio, va a cumplir 34 el mes que viene. Ha venido Víctor con Mourinho, con Aragonés y con un montón de famosos que los ha dejado todos ahí. Los ha dejado todos en el coche, ¿no? Y con tu puta madre. También, con Jaime Hostos. Jaime Hostos, buenas noches. Bueno, vamos a la actualidad. Voy a empezar con una noticia así, un poquito así, para Enrique San Francisco. Enrique, buenas noches. Bueno, buenas noches, ¿eh? A ti te gusta beber, ¿no? Cerveza, si puede ser. Que aquí no hay nada, ¿no? De cerveza. No, pero hay mujeres y hay una noticia que dicen que... Eso sí, eso. Ya he visto que hoy está esto que parece que se va a caer, ¿eh? Tanta raja. ¿Qué te gusta más? ¿Qué te gusta más? ¿Beber o las mujeres? ¿Qué te gusta más? Combinarlo, está bien. Bien, pues tú sabes que si le das una copa, una chica, un 35% el porcentaje de éxito. ¿Queréis que nos vayamos a tomar algo mientras que estos hacen aquí el paripé? He traído a Enrique San Francisco vuestra noticia. Patricia, es importante que esté él, ¿no? Mentira. O sea, la noticia es mentira, pero bueno, sigue. El 28% de los chicos reconoce usar el alcohol como método para lograr satisfacer sus deseos sexuales. Supongo que sean los feos, ¿no, Víctor? Los que estamos sobrados. Esto no es cierto. Yo, como relaciones públicas, que mi trabajo es invitar a chicas a copas, del todo no es cierto. Es lo que me apoya. A chicas, lo ha dicho. Yo tengo que decir que Víctor Kubel cada noche que invita a una copa a alguien, seguro, y cada noche acaba siempre con una. Víctor tiene que ser por la copa. Pero no a la que invito. Ah, vale. A la amiga, me hago el duro. Ah, vale. Bueno, pues en la parte psicológica, Patricia, la noticia dice que el alcohol también lleva a violaciones no consentidas, incluso con tu propia pareja, ¿no? Que te hace el amor bruscamente y tú no quieres, pero como está bebido, te dejas. Tú también, como es tu pareja, no le llevas la contraria. Yo creo que la noticia es tú que no es cierta. ¿Seguro que no es cierto? A ver, no es que no sea cierta. Lo que pasa que pensar que por darle una copa a una chica vas a conseguir con ella lo que quieras, creo que es un poco heavy decirlo así. Hombre, una, yo creo que más. Yo creo que lo que pasa es que te desinhibes, ¿vale? Te cortas menos y a partir de ahí los chicos intentan más, intentan acercarse más y las chicas se pueden dejar, dejar entre comillas, que lo dejar no me mola, ¿vale? Pero tanto como que si consigues invitar unas copas, ¿quieres sexo? ¿Tienes sexo? No. Yo tengo aquí a dos chicas, dos chicas que de vez en cuando salen de copas y se las pillan también igual que todas. Sonia, yo te voy a preguntar a ti como usuaria de tomarte una copilla de vez en cuando. ¿Es cierto que el carácter, la personalidad, la apertura de tu mente se amplía tomando más copas? ¿Y de la mente? No. ¿Y la apertura de las piernas? ¿Cómo tiene chocho? Se me caen hasta los cascos de la emoción. No, yo pienso que sí, es verdad que te relajas un poco más, pero no, que vayas a hacer algo que en principio sobreano harías. ¿Alguna vez os habéis enrollado con algún chico por estar extremadamente borracha, si no os acordáis? No, no. Esa pregunta se la hago a las chicas, porque si se la hago a Víctor, Víctor, alguna vez te la hago a alguna chica. Sí, entre los cascos. Es cierto. Sí, no, no, a veces nos ha pasado. Alguna vez me enrollé con alguna chica y luego resulta que no era una chica. Era un burro, como la noticia. Víctor, mira a ver qué bebes. Yo creo que es más leyenda urbana y que es más que le echan la culpa a eso. Al alcohol. Realmente, te desinhibe más, pero también lo utilizas como excusa cuando haces algo que al día siguiente no querías. No quieres acordarte. A mí que me encantan las estadísticas y a Javo le encanta que yo las diga. 477 estudiantes universitarias han sido encuestadas y el 30,9% han dicho que han sido víctimas. ¿Por qué copa 9? Vamos a ver. Porque hay una que se ha quedado... Es menos válida. Te gusta cuando hay copa 9,1, ¿no? Dicen que han sido víctimas de una conducta sexual coercitiva por un hombre conocido y el otro 12,6% dice que por su propio novio. Es decir, que cuando hay alcohol en alguno de los dos casos, ellas reconocen que a veces han tenido relaciones sexuales, que si no llegasen por el alcohol, igual no las tienen. Se han dejado un poco más... Pues eso se cierra, ¿eh? Termina cerrándose eso. Yo no estoy mirando. El púbococigia, ¿no? Exactamente. Hombre, a esas edades sí que es verdad que los pedos, los síntomas de embriaguez que se cogen los jóvenes de este país son mucho más gordos. Entonces sí que es verdad que muchos terminan cada fin de semana al borde del coma etílico y ahí sí que puede ser que se den ese tipo de situaciones. Pero estamos hablando casi coma etílico, no tomarte cuatro copas. Yo he ido a muchas fiestas universitarias y cuatro copas no se toman. Se toman 8, 10 y 20. Entonces ahí también está el tema de hasta dónde quieres beber y qué quieres hacer cuando vayas bebida y no sepas ni cruzar la acera, ¿sabes? Pues que vayas haciendo zetas en BDS. Bueno, yo como consejo social digo que efectivamente el alcohol con moderación. Si no beben, evidentemente, con moderación si van a conducir, como es la noticia que voy a dar, cero. Cero alcohol. ¿Por qué? Porque a partir de ahora os habéis dado cuenta que las multas cada vez son mayores, los radares cada vez hay más, las sanciones cada vez son más graves y las llamadas aquí en el programa cada vez hay más también. Un momentito. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Quién eres? Que digo yo que qué pasa porque se me mola. Es dar noticia de alcohol y llama a un señor que creo que está un poquito... ¿Señor, usted ha bebido? Yo solo he bebido una copa, lo juro. Solo he bebido una. Pero muy grande, ¿no? Una copa de las que pone el pueblo. Un copón, ¿no? Pues algo así. ¿Usted cree que con ese estado puede ligar en algún momento? Sí, mira. Suiza, bonita, ven, 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 ven. Le agradezco muchísimo su participación en el programa, pero tengo que decirle que estará en casa, por lo menos, ¿no? O sea, no estará conduciendo. Es casa de un amigo que tiene un bar. Es casa de un amigo que tiene un bar, vale. ¿Está escuchando el programa? Está por aquí escuchando el bar. Vale, pues no se me vaya, o sea, escúchelo porque voy a dar noticias muy interesantes y sexuales y deporte. ¿Le gustan los deportes a usted aparte de beber? Más me gustan las chicas que tendréis por allí, digo yo. Bueno, pues yo le invito un día aquí a que venga el programa, ¿vale? Una copa, si no lo voy. Vale, buenas noches. Buenas noches, feliz Navidad. Madre mía, la gente cómo está, macho. A la noche. El teléfono sigue en el 91745 1677, la gente está fatal. Pero bueno, aquí recibimos a todo el mundo. Si la gente quiere llamar con un perillo, que llame, pero desde casa. Un perillo, pero no un pedote. Más cámaras para multar los semáforos. La policía no está contenta con los radares porque la gente se lo sabe y porque salta el radar en el coche. Y entonces han dicho, bueno, vamos a poner cámara en los semáforos también. Porque en Madrid solemos saltarnos el semáforo casi en rojo. De esto que se va a poner amarillo y dices, me lo paso, ¿no? Es que ¿para qué vas a frenar ahí? Pues jabón, si no frenas serán 200 euros y 4 puntos a partir de ahora. Entonces el que no frene, a mí me ha pasado. A todos nos ha pasado el semáforo que se cambia a amarillo y dices, ya por no frenar sigo, ¿no? Pero ojo, porque no solo pones en peligro la circulación de que pueda venir alguno lateral, sino que a partir de ahora los semáforos, hasta ahora solo había 3 semáforos en Madrid con cámaras, pero arrancan, quiero decir. Va a haber en cuestión de unos 10 meses aproximadamente unos 50 o 60 semáforos. Con lo cual, ojo, porque no sabemos por dónde circulamos y quien vaya con el coche, joder, que no vaya borracho y que vaya respetando la señalización. Si los semáforos están rojos, se para, Patricia. Rojo parar, verde. Se lo decía Coco, ¿no? En Barrio Sésar. ¡Hola, soy Coco! Incluso José Luis Moreno me enseñó eso, ¿verdad, José Luis? Con esa puerta, con esa garra. Víctor, ¿tú te has saltado alguna vez algo en rojo? Como te han dicho, ¿rojo no, Víctor? Es por tradición, es lo que dice Javo, que si no te lo saltas y pegas el frenazo, a lo mejor hay más problemas. Eso, Patricia, lo vienen de eso. Quedan en el coche, por detrás. Lo hablaremos, Patricia, en tu sección, esa parte. A mí me ha pasado, ¿eh? Mi hermana que está estudiando... Que te den por detrás, ¿qué pasa? Con el coche, con el coche. Todos los días, ¿qué pasa? Iba a decir que hasta en las normas de circulación... ¡Qué guarrilla! De que no fue a hablar. Que se está sacando el carne, pensaba que cuando se ponen ámbar tienes que acelerar, porque es lo que ella lleva viendo toda la vida, ¿qué hacemos? Verde adelante, ámbar acelera, rojo frena. Que triste. De hecho, a Barragán, cuando se salta un semáforo, le da gustito, que sí, Barragán. ¡Ay, qué gustito da esto! ¡Ay, el rojo! ¡Ay, qué gusto, torrete! Santiago, buenas noches. Buenas noches, chaval. Usted, a usted le llevan, ¿no? Usted no lleva ni el coche, ¿no? Yo, es que como me he quedado con el volante en la mano, ¿para qué lo voy a llevar? Que no lleve otro. Esto se veía muy bien con Enrique San Francisco, le vi el otro día tomando una copilla, ahí, ahí, ¿eh? Ahora hay que invitarle una cerveza desde cuando, para que venga a hacer torrete 5. Mira, Santiago, te va a gustar esta noticia. Se van a casar, un matrimonio, y la novia es adicta al teléfono, a los smartphones estos, que somos todos, ¿no? WhatsApp, Facebook y todo esto. Eso pone el vibrador. Pues la novia decía, joder, yo como soy adicta al móvil, lo tengo que llevar. Los vestidos de boda de las mujeres, yo no suelo ponerme ninguno de vez en cuando, pero no tienen bolsillos, o sea, quiero decir, son vestiditos que, bueno, pues que están apretados, ceñidos, ¿no? Hay un móvil que está... ¿A quién están llamando? ¿A la que se va a casar, coño? Alguien que están llamando, joder, espérate, Sonia, sácate el teléfono de las tetas, cariñita. Bueno, pues la... Pues había una mujer que se iba a casar, efectivamente, esa mujer le sonó el teléfono en plena boda, y lo curioso no es que le suene, porque puede mirar para otro lado, sino que se mete la mano en los pechos, se saca el teléfono... ¡Oye, gorri! ¡Uy! ¡Qué me dios, chocho! Que me están llamando. Eso es muy normal. Y atiende la llamada. El marido la miró, y creo que dijo algo así, que, madre mía, ¿con quién me estoy casando, no? Si el día de la boda... Muy normal no es. La margarita que tiene el móvil ahí, no se lo he podido dejar en casa. Mira, Carmen de Mairena acaba de llegar. Buenas noches, Carmen. Buenas noches. Si queremos pincho por uno, ¿qué hacemos? Si quieres pincho por uno, va a dar que uno. Vale. ¡Ay, qué poderío tengo el coño metido! Joder, Jacobo, qué asco me da esto, tío. Jaime. Jacobo, no, Jaime. El que tenemos en el programa desde hace seis meses es Jaime, no es Jacobo. Madre mía, qué barbaridad. Perdóname, Jaime, perdóname. Oye, una cosa, algo parecido a ti, que no te enteras de cosas que ya hace mucho tiempo que sabes, tenía que ser un amigo muy despistado al que le llamó, porque alguien a quien no invitó a la boda. En la noticia no dicen quién es la persona que le llamaba, pero para atender el teléfono... A lo mejor era atención al cliente o alguna historia de esas. Si estás casando y te llaman, no creo que... Si eres muy amigo, no creo que te llamen porque está en la boda. A lo mejor es Movistar para hacer una portabilidad, ¿no? Para ver si le ha acabado la permanencia y entonces la mujer dice, un momento, que me voy a sacarla. Oye, pero vamos a ver, vosotros reíros, pero el canalillo sirve para eso. Puedes guardar el móvil, joder. Hombre, Patricia, tú con el canalillo que tienes puedes guardar como el bolso de Mary Poppins. No, tanto, tanto no. Puedes guardar una lámpara de pie. Tampoco es para eso, ¿eh? Pero un mechirito... El día que se case Patricia era... Espera, que me dejo la lámpara encendida, que me dejo el móvil. Adri, felicidades, ¿no? Cumpleaños de Adri. Hay que felicitar a Adri, que es su cumpleaños. ¿Que cumple? Diez. Diez añitos. ¿Ya tiene smartphone también? ¿Tiene smartphone ya, Adri? No, pero su madre sí. Ah, vale. Pues Rebeca, unas noches. Sí, Rebeca, que nos está escuchando. Y Luna también nos está escuchando. Adri, Luna, todavía pueden escuchar. Aitor, Byron, todo el mundo. ¿Lord Byron? Lord Byron. Ah, joder, qué glamour, qué glamour. Bueno, señores, una mujer que tiene una costumbre, tiene 28 años y su costumbre era ir borracha, conduciendo, muy deprisa y sin carne de conducir. Lo hizo varias veces, pero creo que le han pillado 201 kilómetros. Ahora, dicen en una noticia, os la dicen 200, es absurdo. Desnuda, borracha y encima cuando le piden el permiso lleva caducado. La gente... no sé. Luego decimos que nos saltamos los semáforos. Esto evidentemente pasa en Estados Unidos, que ya sabéis que es el país. A mí lo que más me gusta... ¿Cómo se llama, Roland? La mujer se llama Erin B. Halsworth. El Halsworth. El Halsworth. ¿Tú te has enrollado con alguna así que suena así, Halsworth? No lo sé. Sí, Halleberry. No me acuerdo. Pero lo de conducir borracha y a 200 kilómetros por hora lo puedo llegar a entender. No está bien, pero lo puedo llegar a entender. ¿Pero por qué desnuda? Porque es una afición. Eso sabrá, ¿no, Patricia? Hay gente que le gusta lo del... Más que nada porque si vas a esa velocidad, a 200 kilómetros por hora, tarde o temprano te van a parar y te van a detener. Claro, pues a lo mejor por eso lo hacen. O te van a hacer un control. Entonces, en pelotas... De todas maneras, sexualmente algo tiene que ver, ¿no? La gente que le gusta exhibirse tenía un nombre, ¿no? Sí, es citarse. Sí, el exhibicionista. ¿Y los boyerismos estos? ¿Cómo era? Boyer es que te miren. El que te mire. Y exhibicionista el que le gusta... Bueno, boyer es mirar, mejor dicho, perdón. Exhibicionista es enseñar. Pues esta muchacha es exhibicionista. Tengo que decir que la chica está bastante buena. O sea, te confí que podría ir desnuda perfectamente. Lo que pasa es que es peligro para ella por los que van al lado que va mirando y dice, joder, una tía en pelotas. Y encima 200, ¿no? Pues es normal que se nos vaya la olla a todos.